¡Miradena Montesquieu! 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 No daño me lloró En mi quiero particular Ya la tanta bien por mamar Y la música del usuario Siempre con mi madre Puedes, azul de amado Deliberado Puntores, sorpresas de, sorpresas de Azúcar amado, fumar de un grado El dolor de los pies, solo así El sol del viento, azúcar amado El dolor de los pies, solo así El sol del viento, azúcar amado El dolor de los pies, solo así El sol del viento, azúcar amado El dolor de los pies, solo así El dolor de los pies, solo así El sol del viento, azúcar amado ¡Bum!